Gracias, Encarcia. Bienvenidos el día de hoy al webinar. ¿No queremos dar algunas reglas? Al ser admitidos, no hablen. No será grabado. Por favor, la siguiente diapositiva. Este es un nuevo grupo de trabajo. Ha salido una conversación en la concha de un grupo. Para formar este grupo de interés especial, especialmente con varios miembros que están interesados con la experiencia en el programa. Quiero presentar a la doctora Uma. Tenemos un grupo de interés especial. Tiene una conversación en la jakia. Allí va a ser el anime. Gerard. Tiene un máster en neurofarmacología. Y he pasado el libro en el libro en la misión. Tiene un máster en neurofarmacología y tiene un grado en 6. La medicina tradicional es la suma de los conocimientos, habilidades y prácticas basadas en las teorías, creencias y experiencias autóctonas de diferentes culturas que son explicables o no y utilizadas en el mantenimiento de la salud y en la prevención, diagnóstico, mejora o tratamiento de las enfermedades físicas y mentales. Los términos de medicina complementaria y medicina alternativa se refieren a un amplio conjunto de prácticas de atención médica que no forman parte de la propia tradición o medicina convencional de ese fin y no están completamente integradas en el sistema de atención médica dominante en cada país y que se usan indistintamente con la medicina tradicional en algunos países. Así que la medicina tradicional no complementaria se puede dividir en tres partes. El uso en países en donde la medicina tradicional es una de las principales fuentes de atención médica, el uso de la medicina tradicional debido a influencias culturales e históricas y el uso de la medicina tradicional complementaria como terapia complementaria. Por ejemplo, el uso de la medicina tradicional es una de las principales fuentes de atención médica, el uso de la medicina tradicional y complementaria como terapia complementaria. Hay un mayor conocimiento de las funciones, hay una creciente distorsión con los servicios de salud existentes y un interés por el cuentamiento integral de la persona. Hay un gran interés en la prevención en la prevención en la prevención de enfermedades y un interés en centrarse en la calidad de vida en lugar de en la cultura. La medicina tradicional y complementaria es muy común. El 88% de los países la utilizan. En 170 países en todo el mundo se informó el uso de la medicina tradicional. La cultura es la forma de práctica más común en los 113 países. La medicina tradicional está reconocida en la Recloración de Astana de 2018 sobre atención primaria de salud para brindar atención médica para todos. Según datos del 2012, casi la mitad de la población de muchos países industrializados utiliza ahora con regularidad alguna forma de medicina tradicional y complementaria. En Estados Unidos, por ejemplo, el 42%, Australia el 48%, Francia el 49%, Canadá el 70% y en muchos otros países como Chile el 71%. ¿Qué estrategias y objetivos tiene la OMS? Este grupo de interés en medicina integrativa fue inaugurado en enero de 2023. Tienen una visión de promover un foro para los doctores que están practicando o interesados en la medicina tradicional para el intercambio de conocimiento y el enlazo de entendimientos de diferentes modalidades de salud, lo cual forma parte de la estrategia de la OMS de en 2014 al 2023. La otra cosa. Porque hay que entender el fondo de esto porque muchos pacientes ya utilizan la medicina tradicional o complementaria en sí mismo. ¿Cómo unirse al grupo de trabajo? Hay una página web a través de este código. Para que podamos mantenernos en contacto. Del lado derecho. Del lado derecho. Del lado derecho. Bueno, ahora los dejo con Uma. Nos va a introducir acerca de lo que la medicina tradicional es. Saludos a todos. Soy la doctora Uma. Me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Gracias, Ona, por la intervención del día de hoy. El tema del día de hoy. Antes de empezar con este tema, me asume mucho de cómo presentar la medicina integrativa. Gracias. ¿Cómo integrar la medicina tradicional con la medicina de los Estados Unidos, con diferentes países? Colocar también puntos de cosas que se necesitan para la práctica. Bueno, vamos a empezar con los objetivos. Los beneficios. Vamos a empezar con una introducción a la medicina internativa, los beneficios de la medicina integrativa, el papel de la medicina integrativa. Y bueno, esta es una frase. Es mucho más importante saber qué tipo de paciente tiene una enfermedad, qué tipo de enfermedad tiene. Esto realmente capta la fortaleza de lo que estamos haciendo aquí. Solo la necesidad de poner todo esto en un solo lugar, de una forma que todo puede estar juntos. Ya desarrollado. Una estigma que le obliga a cubrirse los brazos por un problema en la piel, usar una capa. Vamos a hablar con esto. Cuando este paciente vino con nosotros, había usado ya por mucho tiempo esteroide. En el sistema médico de la India, nuestro acercamiento es más holístico. Lo pusimos a desintoxicarse. Darle lo que realmente necesitaba, lo que incorporaba. Diferentes técnicas como yoga y un manejo médico que permitió que en seis meses él estuviera sano. no ha presentado más lesiones desde entonces. No. No ha tenido en la mente. ser un médico de familia es que respetamos toda la medicina pero el tema el día de hoy es ver cómo podemos mejorar el sistema de salud creemos el tema que necesitamos saber las limitaciones y empezar a pensar de forma sabia acerca de la medicina integrativa así vemos cómo en la OMS una base de evidencia a soledad la salud es el estado de medicina físico, mental y social de bienestar y no solamente la ausencia de enfermedad el doctor general de cobertura sanitaria simplemente reparar una parte las causas que pueden haber subyacentes menor éxito con los tratamientos crónicos en algunas condiciones médicas crónicas perdón un cuidado de la salud que es muy caro y que tiene pocos resultados más tecnología menos comunicación la pérdida del arte del abordaje el gestal la intuición aquí está todo porque no siempre la medicación es para la misma zona entonces hay que ajustarla la medicina integrativa pues es es el cuidado de la medicina el futuro de la medicina una medicina de precisión una medicina personalizada necesitamos entender cómo tener esa visión particular en esa introducción a la medicina integrativa bueno medicina convencional con evidencia informada complementaria enfatiza a la persona en su totalidad la mente el cuerpo y el espíritu y es como una mirada hacia su estilo de vida el ambiente y la genética antes de tener un plan este es un árbol del bienestar es una imagen donde vemos todas las enfermedades crónicas que puede haber como obesidad problemas cardiovasculares artritis diabetes pero como médicos la mayoría de los tiempos no vemos hacia las raíces que es donde están realmente las causas como las emociones imbalances inflamatorios imbalances de detoxificación estructurales digestivos inmunológicos ahora vamos a hablar un poco acerca de la educación a lo largo del mundo del planeta y entonces existe la academia de medicina integrativa en América también aquí pueden ver que existen específicos cursos en Londres en Australia en Europa hay diferentes colegios internacionales de medicina integrativa a lo largo del planeta hay muchos fellowships o muchas que pueden estudiar en Estados Unidos que ofrecen los fellowships en medicina integrativa como dígale a tus pacientes lo que estamos tratando de ofrecerles ofrecerles ofrecer este conocimiento es importante sobre todo para los pacientes con enfermedades crónicas cuáles son los beneficios de la medicina integrativa como como reducir el estrés es una de las bellezas de esta medicina integrativa hay muchas cosas que podemos hablar acerca de la medicina integrativa sobre todo como la medicina convencional la medicina botánica hay demasiada evidencia alrededor del planeta acerca por ejemplo la homeopatía la medicina tradicional china acupuntura terapia de masaje terapia de yoga sanación con energía como el reiki este tipo de terapias por ejemplo una persona que tiene depresión al poner todas estas cosas juntas realmente sanan también hay ciertas limitaciones en el sistema que pueden ver en la medicina integrativa uno de los principales desafíos que enfrenta la medicina integrativa es la falta de regulación a diferencia de la medicina convencional está fuertemente regulada por agencias gubernamentales y no existen regulaciones formales que regulen la práctica de la medicina integrativa esta falta de supervisión puede generar inconsistencias en los estándares de calidad y seguridad del tratamiento interacciones con otros medicamentos es un trabajo todavía en proceso pero es importante sobre todo porque hay muchos pacientes que también se automedican necesitamos saber cómo prescribir de forma segura a los pacientes y esta es una base bastante completa completa esta información está disponible en la liga de este sitio vamos a hablar de este primer caso de estudio para poder tener un mayor impacto es un paciente de 40 años de edad que vino con fatiga alergias estacionales y urticaria fatiga estornudos picazón y lagrimio en los ojos y urticaria y urticaria atópica ocasionante pero es importante cómo aprender a lidiar con condiciones médicas crónicas seis meses atrás cuando ella se mudó de un estado a otro se mudó de un nuevo lugar tuvo como demasiado estrés altos niveles de estrés al inicio su nivel de estrés estaba en siete de diez y dormía ocho horas seguidas por la noche no estaba motivada y no se sentía con su nivel de energía tenía cinco de diez estaba desmotivada al despertar el paciente había sido vegetariana durante los últimos ocho años y evitaba por completo los lácteos debido a la hinchazón y las molestias gastrointestinales que le provocaban por lo demás su digestión era sana y regular siempre y cuando continuara evitando sus necesidades alimentarias previamente identificadas en un acercamiento convencional pues nosotros hubiéramos utilizado antihistamínicos orales que fueran mínimamente sedantes sprays nasales con antihistamínico sprays nasales con glucocorticoide sprays nasales con la cromolina hubiéramos utilizado probablemente con antihistamínico nasal mediciones de inmunoterapia entonces ella no se sintió mejor con un tratamiento ya médico previo en un acercamiento integrado o integrativo nosotros hacemos estudios de laboratorio indicamos un detox terapia que vaya como objetivo hacia la dieta diferentes modalidades de soporte respiratorio un y la prevención entonces se hizo un test una herramienta de esfuerzo para la asocibilidad a la comida se hizo un estudio de análisis había tres puntos que contribuían a su fatiga la IGA que tenía altos niveles de inflamación que ocurre en sus para identificar intolerancia con el examen de la diamina oxidada los síntomas que ya estaba presentando sobre todo debido al tipo de comida que ya estaba comiendo había multifactores que venían aquí a jugar un rol importante sobre todo algunos que logran ocasionar como este imbalance realmente se ve muy afectado cuando estos factores las razones para el examen de deficiencia de la estima es desórdenes gastrointestinales deficiencias de nutrientes las afecciones de los de los mastocitos medicaciones que bloquean las funciones de la diaminoxidasa por ejemplo los antiinflamatorios no esteroideos los analgéticos los antibióticos los narcóticos el detox ¿cómo funciona el detox? Mancharca en ayurveda medicina ayurvédica en este paciente se realizó virexan que es una limpieza mediante polvos pastas o plantas medicinales calentadas el NACIA que es la limpieza nasal mediante remedios herbales aceites y vapores pero esto es muy importante de una forma integrativa también recomendamos demasiado el té detox que tiene estas tres cosas fúmina coriander y fennel de ahí el nombre es ese f dentro de la terapia que tiene como objetivo la dieta pues evitar alimentos y bebidas y pesados incluidos lácteos trigo carne azúcar alimentos procesados sobras y bebidas heladas ya que pueden ralentizar la digestión consumir alimentos calientes ligeros naturales cocidos y fáciles de digerir concentrarse en frutas y verduras frescas y orgánicas cocinar las verduras con un poco de y y es una mantequilla clarificada o aceite de oliva para calmar las cosas utilizar especies calientes como jengibre canela pimienta negra esta mantequilla clarificada reduce la inflamación utilizar las especies calientes como ayuda todo esto de forma holística al cuidado del paciente cuando se mantiene el foco en la salud intestinal y la nutrición bueno aquí se trata de optimizar el microbioma que puede mejorar la función inmune tener un microbioma intestinal saludable incluye tener una gran cantidad de probióticos o bacterias buenas hay que ajustar los niveles de probióticos agregar algunos productos a la dieta ayuda esto regula el sistema inmunológico y también permite que la histamina sea regulada incluyendo también las interleucinas y las citoginas también nosotros recomendamos los suplementos el suplemento dado si descubre que se producen reacciones a la histamina después de comer alimentos con alto contenido de histamina un suplemento de este puede ser beneficioso para aumentar niveles deficientes en los pacientes esto por ejemplo tiene un parecido con el Montelucas terapias externas de soporte un etipo utilizar una olla etipo diariamente o dos veces al día con una solución salina de agua desplazada para aliviar la pesadez o energía de la tierra y el agua en los senos nasales esto también ayuda a eliminar los alergén que puedan estar adheridos en las membranas de la mucosa esta práctica de nasia aplica un poco de aceite de sésamo con eucalipto o el canfor en cada fosa nasal aproximadamente una hora después de usar el netipo y una ducha para alérgicos con aromaterapia primero puede agregar hierbas como el eucalipto una especie de aromaterapia es muy recomendado la prevención continuando con el uso regular de ciertas hierbas que resultan antiinflamatorios pranayama que significa en técnicas de respiración profunda ejercicio diariamente por 30 minutos pranayama para desorden respiratorios definitivamente como cambio del estilo de vida incluir el ejercicio diariamente por 30 minutos no importa que ejercicio hagas pero hazlo consistentemente ahora hay otros elementos de soporte ambiental como el purificador de aire en el dormitorio y habitación principal de la casa sabanas fundas de almohada y polergénicas para el dormitorio lavar la ropa y decharse después de un periodo prolongado al aire libre como retumen en este caso pues se ha demostrado en gran medida el poderoso impacto que debe abordarse del vínculo entre la salud gastrointestinal y las respuestas alérgicas la inflamación gastrointestinal y la baja flora bacteriana pueden exacerbar directamente la liberación de histamina y por tanto aumentar los síntomas de alergia al centrarse en alimentos integrales junto con sus botas de alergia en los alimentarios el sistema de la paciencia tuvo muy buenos resultados queremos saber si tienen alguna pregunta y muchas gracias tenemos una muchas veces por toda la participación fue sorprendente tenemos una pregunta ¿recomendarías alguna certificación en específico? depende de qué estás buscando hay desde seis meses hasta cuatro años depende del coach o del maestro que escojas para la medicina y la importancia también de aprender cómo orientar al paciente recomiendo al doctor Andrew hay diferentes médicos que se han unido en esta medicina integrativa como gastroenterólogos traumatólogos existe también el factor financiero son cosas en las que se tendría que pensar ¿alguna otra pregunta? ¿alguna otra ¿alguna otra pregunta? ¿alguna otra pregunta? ¿alguna otra otra pregunta el uso de periódicos en algunos países ha estado en tendencia últimamente el más común es el uso de la kombucha ¿sabe alguna información específica que pueda orientarse para cierta patología? eso sí ¿alguna otra algunos probióticos son específicos para ciertas cosas para la piel por ejemplo hay muchas otras bebidas fermentadas que puedes tomar no solo tu kombucha hay otras bebidas fermentadas de arroz que son muy comunes en Asia algunas que se pueden beber en la mañana que son excelentes probióticos hay muchos que puedes utilizar pero hacerles una buena idea otra pregunta de María ¿hay alguna evidencia? ¿hay alguna evidencia? acerca de la comina que si había alguna evidencia bueno pues hay evidencias en algunos pacientes no se ponen pero no hay nada específico acerca de cuando se mezclan los tres ingredientes para el té que fue mencionado durante la presentación y la chanca preguntan ¿cómo se puede dividir la medicina integrativa en medicina complementaria medicina tradicional medicina neural naturopatía la belleza de la medicina integrativa es traer todas estas modalidades juntas pero pueden ser traídas a los otros sistemas aromaterapia y naturopatía hay muchas modalidades que podemos traer lo mejor de cada una para integrarla es como una gran caja de herramientas y tú escoges la que necesitas en ese momento esa es la belleza de la medicina integrativa utilizar un poco para los manejos hay alguna otra pregunta hay una pregunta para ti Omar acerca de los suplementos que se han convertido más populares hay algunos suplementos que pueda recomendar es una gran pregunta los suplementos son buenos pero necesitas entender qué es lo que tienes que comer porque la medicina es comida si lo toman de día oral recomendaría que suplementes que les dar pero en la forma de la comida traer todos esos minerales micronutrientes es difícil saber algunas veces cuáles son los niveles que tiene Por ejemplo, muchas veces puede ser necesario suplementos de varios, de algunos otros. La pregunta de Sanca. Creo que estamos en un camino correcto para encontrar bases o lugares donde estén almacenadas, hace referencia al ponente, más que nada, como a estas bases de datos donde están información ya probada. Estamos avanzando en ese camino. Están haciendo cada vez más estudios clínicos que logren colocar toda esta información junta, sobre todo para acceso a la comunidad. La ponente hace referencia de que muchas veces es difícil, como traer todas estas, fortalecer esta rama por el origen holístico que tienen, y el uso como muy complementario. Gracias. 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 Hay muchos años de luz en todo esto. Y, bueno, dejamos aquí, dejen aquí nuevamente los códigos para que puedan unirse. Dejan aquí el código QR de la página de la Wonka. Y para ampliar los detalles pueden contactar. Gracias. ¿Nos seguiremos manteniendo en contacto? Gracias. 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 Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias a Sanca. También por toda su ayuda. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.